Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Cáceres. Soy venezolano de nacimiento, actualmente vivo en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, desde hace ya unos 19 años. Soy abogado de profesión y en esta oportunidad me quiero dirigir a usted para presentarle una propuesta de salud, para presentarle una alternativa de mejorar nuestra calidad de vida a través de un producto, de un complemento nutricional que está revolucionando el mundo de la salud. Y que sí, ya lo tenemos acá, ha llegado a nosotros y no nos queda otra cosa que compartirlo, compartirlo con nuestra gente, compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigados, con nuestros amigos. Voy a presentarles un producto que tiene una trayectoria de más de 43 años de investigación científica y que ha mejorado y ha ayudado y mejorado la calidad de vida de infinidad de personas en muchos países en el mundo. Muchos países en el mundo, muchas personas que han cambiado su vida gracias a las bondades de este maravilloso producto. Vamos a presentarle, voy a compartir la pantalla para presentarle rápidamente de qué trata, en qué consiste, cuál es la compañía que nos presenta esta gran propuesta de salud y qué es lo que hay detrás de todo esto, cuál es el componente estrella de este maravilloso producto para que gocemos de un bienestar y gocemos de una excelente salud. Hablemos de Inmunotet. Descubre Inmunotet. Inmunotet es una empresa canadiense americana con presencia actualmente en más de 10 países en el mundo. Es una empresa con un gran proyecto de salud y un gran proyecto de negocio también. Nuestro CEO, Mauricio Domenzain, es la cabeza de esta organización que ha expandido y ha permitido que abramos más mercado, que aperturamos más mercado con este maravilloso producto, cambiando la calidad de vida de todas las personas que tienen la bendición y la oportunidad de consumirlo, de tenerlo en sus manos. Contamos con oficinas corporativas actualmente en Montreal, Canadá, en Ciudad de México, en México y en Houston, Texas. Y como les mencioné, actualmente tenemos oficinas representativas en 10 países del mundo. Próximamente estimamos hasta finales de este año estar aperturando Ecuador y en el año 2021 la proyección es aperturar nuestro hermoso país, Bolivia. Somos una compañía sólida que inspira confianza, parte del staff corporativo que se encarga de o está detrás de toda esta maquinaria para que todos tengamos nuestro producto estrella en nuestra casa y podamos consumirlo y podamos gozar de las bondades y bendiciones de este maravilloso producto. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. ¿Qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué es Inmunotech? Inmunotech es la empresa, es la compañía que se ha encargado de desarrollar este maravilloso producto y hablamos del Inmunocal, un aislado de proteína de suero de leche que nos ha cambiado en realidad la vida, nos ha cambiado la vida y nos ha dado la oportunidad de gozar de una excelente salud. Veamos un poquito de qué se trata. El Inmunocal es una proteína especialmente formulada derivada del suero de leche, como les mencioné hace poco, que contiene los componentes básicos del glutatión. Vamos a acordarnos de esta palabra, glutatión, porque es muy importante que empecemos a comprender cuál es la función básica del glutatión en nuestro organismo. Tenemos, de hecho vamos a hablar más adelante del respaldo científico que tiene el Inmunocal, pero siempre a mí me encanta mencionar de inicio un par de libros de referencia farmacológica a nivel mundial que son referencias para los profesionales de salud, médicos, enfermeras, profesionales que están involucrados en este mundo de la salud y hablamos del PDR y del CPS. Para los que no sepan o no conozcan lo que es el PDR y el CPS, es como decir el baremecum para nosotros en Bolivia o en nuestros países. Es el libro de referencia médica farmacológica de los profesionales de salud. Allí es donde van, es la biblia de ellos, donde consultan qué fármaco, qué alimento, qué complemento nutricional se le puede suministrar al paciente dependiendo de la afección que pueda contraer el Inmunocal. Está aquí, está inscrito ya hace varios años en estos grandes libros de referencias y vamos a ver más adelante todo el respaldo científico, clínico, médico que cuenta nuestro producto. Una superproteína que optimiza la función de tus células y de todo el organismo, de todo nuestro organismo. Optimiza nuestro sistema inmunológico, acelera la recuperación y reparación, eleva nuestros niveles de energía, mejora nuestro rendimiento mental, combate el efecto del envejecimiento, limpia nuestro cuerpo de toxinas, apoya las funciones de todos nuestros sistemas, incrementa la vitalidad, la fuerza y la resistencia. De hecho es considerado el nutriente más importante que vamos a tomar en nuestras vidas. ¿Quiénes están detrás de todo este proyecto, de toda esta investigación, de toda esta ciencia? Dos espectaculares médicos científicos de talla mundial, que son el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchado. Tienen más de 40 años, 43 años para ser exactos, desarrollando, investigando, probando científicamente nuestro producto, probando el inmunocal con resultados impresionantes y con pruebas científicas realmente de alto, de mucho y de gran nivel. ¿Qué es la función básica del inmunocal? Elevar los niveles del glutatión. Conozcamos qué es el glutatión, recuerda que le dije, vamos a estar pendientes de esta maravillosa palabra. Pues el glutatión es una proteína pequeña, es un tripéctido, producida de forma natural por cada una de las células de nuestro cuerpo. Y por supuesto, son con importantísimas funciones en nuestro organismo. De hecho es considerado el antioxidante más poderoso del mundo. ¿Quién necesita una célula para vivir? Necesita oxígeno, necesita agua, necesita alimento, y ahí está, necesita glutatión. Glutatión, que es lo que en realidad estamos fallando en suministrarle a nuestro cuerpo para que se pueda generar esta maravillosa molécula del glutatión. Y veámoslo aquí, la ciencia del glutatión es sencilla. Nuestro cuerpo produce tres aminoácidos que sumado a los tres en conjunto generan la molécula más importante y vital para la salud, que es el glutatión. ¿Cuál es el problema? La glicina y el ácido glutámico, perfecto, lo tenemos en nuestro organismo, lo podemos consumir, podemos suministrarle a través de diferentes alimentos y diferentes componentes. El problema se presenta con la cisteína. Resulta que la cisteína no es tan fácil de suministrar a nuestro organismo. Ahí es donde estamos teniendo los inconvenientes. Sí, hay alimentos que nos suministran la cisteína, como la leche, la carne roca, el brócoli, etcétera. Hay infinidad de alimentos, pero son cantidades exorbitantes que tendríamos que comer, que realmente es imposible para el ser humano comer esas cantidades, y bueno, económicamente también, por supuesto, ¿no? Para poder generar algo de cisteína, que sumado a estos otros dos aminoácidos, forman la molécula del glutatión, que es la más importante y vital para la salud. ¿Qué hace el inmunocal? ¿Qué hace nuestro producto? Nos da, nos genera, nos alimenta de cisteína bioactiva para que sumada a estos dos aminoácidos tengamos la maravillosa molécula del glutatión, con cuatro funciones vitales. Sistema inmunológico, desintoxicador principal, energía celular y es el antioxidante maestro. Por supuesto, fortalece nuestro sistema inmune, elimina detoxinas, eliminación de carcinógenos, nos protege contra la radiación en este efecto desintoxicador. Reactiva funciones corporales recuperando nuestra vitalidad como un energizante en potencia y es el antioxidante maestro. Es increíble. Cuando nuestros niveles de glutatión están bajos, es sinónimo de enfermedad. Nos enfermamos, ahí es donde comienzan nuestros problemas de enfermedad. Si nosotros logramos tener en un nivel óptimo nuestros niveles de glutatión, pues nuestra salud va a mejorar increíblemente y vamos a poder disfrutar de una salud ideal, de una salud estable y no tener tantos problemas e inconvenientes en cuanto a salud se refiere. Entonces comer glutatión no funciona, es lo que les comenté. ¿Por qué? Porque nuestra digestión lo destruye, no hay manera de comer glutatión. Nuestro cuerpo debe producirlo. Para eso requerimos de una fuente natural de cisteína y es lo que le comentaba, carne, leche, brócoli, huevo, etcétera, nos suministra de cisteína, pero las cantidades que tenemos que consumir son realmente muy elevadas y no vamos a poder suministrarle eso a nuestro cuerpo. ¿Por qué no? Es imposible, es imposible. Para que tengan una idea necesitamos unos 30 a 40 litros de leche diario para darle algo de cisteína a nuestro organismo. 20, 30 kilos de carne, o sea, 40 huevos al día. Es una locura, es una locura. La cisteína es un aminoácido muy frágil y difícil de obtener al 100% natural en nuestra dieta normal. Pero ahora no. Ahora la tenemos disponible con el inmunocal porque nos da, nos suministra esa cisteína bioactiva que tanto necesitamos para generar el glutatión. La ciencia lo dice, lo dice en diferentes artículos que podemos ver, investigar en Google, en todas las páginas web, en todo cualquier buscador que nos pueda suministrar información acerca del glutatión y el inmunocal. De hecho, no hay ningún otro antioxidante más importante para la salud en general como el glutatión. Es el regenerador de las células inmunológicas y es el agente desintoxicante más valioso de nuestro cuerpo. De hecho, relacionan los niveles bajos de glutatión con el envejecimiento prematuro e incluso la muerte. De igual manera, relacionan las enfermedades provocadas o asociadas con el envejecimiento, como las cataratas, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, con los bajos niveles de glutatión en nuestro organismo. Si elevamos los niveles de glutatión, vamos a contrarrestar la oxidación de las grasas que circulan por todo nuestro sistema sanguíneo. Ahí incluyamos el colesterol, retardamos el proceso de formación de las placas en las arterias, que es la causa subyacente de todas nuestras enfermedades o de la mayoría de las enfermedades cardíacas, los infartos, etcétera. Si no hay glutatión, si no tenemos glutatión, otros antioxidantes importantes, como la vitamina C y la vitamina E, no van a poder realizar sus funciones de una manera adecuada para proteger nuestro cuerpo contra esos males, contra esos virus, contra esas enfermedades. Y hagamos referencia a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Qué cosa más impresionante, que hay algunos que presentan síntomas, otros que no presentan síntomas. O sea, es muy relativo, pero todo tiene que ver y está muy relacionado con los niveles que tengamos de glutatión. ¿Cuáles son los beneficios de elevar este maravilloso glutatión? Pues previene y revierte los retos de salud, retrasa el proceso de envejecimiento, mejora las funciones de todo nuestro organismo, mejora la lucidez mental y la calidad del sueño. Es impresionante cómo actúa en este aspecto, aumenta nuestra energía y repara nuestro ADN para cortar esa carga genética de las enfermedades. Como les mencioné al principio, contamos con un gran respaldo científico de clase mundial. Tenemos aquí dos médicos o dos doctores científicos de respetado nombre, como el Dr. Lutz Montagnier y el Dr. Jimmy Goodman. El Dr. Lutz Montagnier, seguramente muchos los han escuchado, ha ganado el Premio Nobel de Medicina en el año 2008 por haber descubierto el virus del VIH. Y de ahí, pues, suena mucho a nivel mundial, es una referencia científica a nivel mundial. Al igual que el Dr. Jimmy Goodman, que es la máxima autoridad de glutatión en el mundo y autor de muchísimos libros. Actualmente contamos con más de 62 estudios clínicos, 88 patentes internacionales, más de 120.000 artículos científicos. Para que veamos, un fármaco químico producido en laboratorios para tratar cualquier tipo de enfermedad, puede contar con unos 4 o 5 estudios clínicos. Un fármaco, imagínense, para tratar padecimientos y enfermedades. Nuestro producto tiene la maravillosa bendición de contar con 62 estudios en la actualidad y se estima, de acuerdo a la proyección del Dr. Jimmy Goodman, cerrar este año con unos 70 a 75 estudios clínicos a nivel mundial. O sea, es impresionante toda la ciencia que hay detrás de este maravilloso producto 100% natural. ¿Qué pasa con los atletas y los deportistas? ¿Pueden tomar el inmunocal? Pues sí, resulta que Inmunotel, a través de nuestros científicos, han desarrollado un producto, un inmunocal platino, enfocado a estas personas, enfocado a personas de tercera edad, enfocado a personas que padecen de enfermedades para de alguna manera contrarrestar, para de alguna manera coadyugar con estos problemas de salud. ¿Y por qué no regenerar esas células malas, esas células dañinas y poder gozar de una salud óptima? De beneficiarnos con mejorar nuestra calidad de vida. De hecho, el inmunocal es utilizado por deportistas de la NFL, de la NBA, deportistas de talla olímpica a nivel mundial. Es tan así que se han hecho estudios en atletas, donde se ha demostrado el aumento de un 13% en el desempeño atlético al consumir el inmunocal por 90 días. O sea, increíble, han aumentado pues sus niveles de una manera impresionante. En el año 2008 se realizaron pruebas al inmunocal y se certificó que es libre de cualquier sustancia prohibida por la Agencia Mundial de Antidópenis. Es decir, los deportistas de altos rendimientos, olímpicos y de altos rendimientos, consumen inmunocal con excelentes resultados. Si buscamos en la página de Informer Chavariz, ahí vamos a tener que es la organización mundial donde se regula o se... Es como el laboratorio antidoping de talla mundial, donde ahí tú colocas la palabra inmunocal y le va a salir el resultado de la efectividad del inmunocal para los deportistas y de que, por supuesto, es libre de sustancias prohibidas y que lo pueden consumir sin ningún tipo de problema. Otro aspecto importante es la calidad kosher. Muchos deben haber escuchado de este tipo de marca o sello de los productos kosher. Son los judíos los que usan esto como una ley a nivel mundial de los productos naturales y avalado por la OMS. Cuando un producto es kosher, significa que la empresa ha certificado que este producto cumple con el control de calidad, libre de hormonas, libre de antibióticos y libre de químicos. La palabra kosher significa puro. Es puro. Si lo aplicamos, el término de kosher en hebreo, significa o quiere decir, en el ámbito de la comida, que los alimentos son puros. O sea, cada vez tenemos respaldo científico, respaldo clínico, estudios clínicos, certificaciones, patentes, los atletas de alto rendimiento y lo pueden consumir y tenemos el sello, la garantía de kosher. De hecho, el inmunocal nos hace más fuerte a nuestro escudo de protección. ¿Qué pasa con el coronavirus? Dios mío, que estamos en esta época de pandemia sufriendo de este gran mal a nivel mundial. Pues lo que hace el inmunotex simple. Nuestro sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra todos estos organismos extraños, como la bacteria y los virus, como es el COVID-19. Y para poder enfrentar eso, necesitamos contar con suficientes anticuerpos. Si nuestro tanque de glutación está elevado, pues vamos a poder gozar de suficientes anticuerpos para convertir este tipo de virus. Y el inmunocal, como lo hemos mencionado, es una fuente natural de cisteína bioactiva que trabaja como el precursor máximo del glutatión. Increíble. O sea, necesitamos consumir inmunocal para que podamos elevar estos niveles y suministrar la cisteína y elevar nuestro tanque de glutatión. El respaldo de inmunocal es impresionante. Universidades de prestigio a nivel mundial certifican y dan fe de la calidad de nuestro producto. Universidades en Estados Unidos, Canadá, Francia, Europa, muchas universidades están detrás de esto. De hecho, podemos entrar a esta página web cienciainn.com Si usted es médico, si usted es científico, si usted es profesional de la salud, lo invito a entrar a esta página donde ahí van a entender en sus términos, en lo que usted se ha preparado de una manera más clara las bondades de nuestro producto. De más está decirle los miles y miles y miles de testimonios que hay a nivel mundial. Solamente entremos a YouTube, a Google y vamos a poner, no sé, cualquier enfermedad, problemas con diabetes e inmunocal y van a ver la cantidad de testimonios impresionantes que habla sobre cómo le ha cambiado la vida, cómo ha mejorado la salud en todas estas personas al haber consumido el inmunocal y los agradecimientos impresionantes que hay por haber llegado, por haber tenido la oportunidad de conocer este maravilloso producto. Veamos un videito cortito donde resumimos para ya terminar todo lo que hemos conversado hasta ahora. Un momentito, por favor. Un momentito. Perdón, estoy teniendo una fallita técnica y ya la vamos a resolver en este preciso momento. Realmente tener la oportunidad de conocer este producto nos está empezando a cambiar la vida de una manera impresionante. Es solamente darnos la oportunidad de conocer y de sentir o de gozar de los beneficios. A medida en que avanzamos en nuestra agitada vida cotidiana, nuestros cuerpos se ven afectados por factores nocivos como el estrés, el insomnio, la falta de ejercicio, los contaminantes del aire que respiramos, la mala nutrición de los alimentos que consumimos y los inevitables efectos del envejecimiento. Hace más de 40 años, en colaboración conjunta, los doctores Gustavo Bounos y Patricia Conchaun descubrieron en sus investigaciones el papel de un aislado de proteína de suero mundialmente reconocida y especialmente preparado para ayudar a mantener el bienestar de tu cuerpo demostrando científicamente sus resultados. Este descubrimiento llevó al desarrollo de los productos exclusivos de Inmunotec, Inmunocal MX e Inmunocal Platinum, una fórmula mejorada por el doctor Wolf George, renombrado inmunólogo, colocándolos como los suplementos dietéticos más importantes de origen natural que consumirás en tu vida diaria. El envejecimiento, la mala alimentación, los problemas de salud, la falta de ejercicio, el estrés, el sueño inadecuado reducen los niveles de glutatión en el cuerpo. Tomar un suplemento de glutatión no funciona porque el glutatión se descompone en el sistema digestivo. Para aumentar el glutatión es necesario proporcionar los componentes para que las células puedan hacerlo por ti. Pero uno de los complementos que es muy escaso es la cisteína. El reto es que cuando la cisteína baja el cuerpo por lo general no llega a las células. A diferencia de los polvos o suplementos básicos de cisteína, solo Inmunocal cuenta con cisteína enlazada. La cisteína enlazada está protegida por una capa de proteína que lo protege hasta que pueda ser absorbida por las células. Una vez absorbida, la cisteína permite que tu cuerpo aumente el nivel de glutatión. El glutatión es una molécula antioxidante esencial. Inmunocal con cisteína recibe reconocimiento internacional por su investigación que ha sido comprobada y revisada por reconocidos expertos. A lo largo de su historia, Inmunotec se ha ganado un alto nivel de confiabilidad sustentado en sus valores, acciones y resultados. Dicho trabajo continuo se mantiene hoy y continuará en el futuro. Inmunocal es un producto con el que se puede beneficiar la gente de todas las edades. Inmunocal Platinum, la segunda generación, es enriquecido con beneficios adicionales, creando un suplemento ideal para atletas y personas de mayor edad. Inmunocal ha impulsado atletas profesionales y aficionados en todo el mundo, incluyendo algunos medallistas olímpicos ganadores de las medallas de oro, plata y bronce. Inmunocal es recomendado para ser disuelto en jugo o mezclado con yogur o puré de manzana. Uno o dos sobres de Inmunocal o Inmunocal Platinum diarios ofrecen la gama completa de beneficios. Es libre de grasa, libre de gluten, libre de azúcar, libre de antibióticos, bien tolerado por personas intolerantes a la lactosa. Inmunocal combinado con una alimentación sana y ejercicio regular resultan una excelente combinación para todas las personas que están en la búsqueda del bienestar. Han sido reconocidos como suplementos alimenticios por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, máximo órgano de regulación, control y fomento sanitario y, por lo tanto, son regulados por la Ley General de Salud y el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Inmunocal cumple con todos y cada uno de los requerimientos legales y reglamentarios. Ha sido tomado de forma segura y efectiva por millones de personas con reconocidos resultados en México y a nivel internacional. Orgullosamente, Inmunotec cuenta con la valiosa preferencia de un creciente número de seguidores a nivel mundial. Inmunotec, la ciencia de vivir mejor. Excelente, excelente, la Inmunotec, la ciencia de vivir mejor. Perfecto, este video nos resume con precisión realmente lo que es el inmunocal y el gran efecto que hace en nuestra salud. Ahora bien, llegamos al final y se preguntarán cómo puedo adquirir este producto. De hecho, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con la persona que le suministró este video, con la persona que le invitó a conocer sobre este producto. ¿Bien? El precio para el público en venta de acá en Bolivia es de 890 bolivianos. Es una cajita, le voy a habilitar mi cámara nuevamente para mostrarle, es una cajita, es esta caja que tenemos acá que trae 30 sobrecitos de polvo de inmunocal, cisteína bioactiva que podemos disolver en agua en jugos en yogur en cualquier bebida fría que nosotros nos guste y agradamos. Muy agradable al paladar y suministramos la cisteína que necesitamos o que necesita nuestro organismo. De igual manera, como les comenté, tenemos en Colombia, en Perú, vamos a aperturar nuevamente Ecuador y ahí están los precios referenciales para venta al público en cualquiera de esos países. Pero hay algo mucho más interesante, por eso es importante que se ponga en contacto con la gente que le suministró este video. Puede consumir el mismo producto sin ningún tipo de inconveniente a un menor costo. Ahorrarse hasta un 30% de descuento en el costo del producto. ¿Cómo lo puede hacer? Llame a la persona que le suministró este video, coordine una reunión para que él explique más detalle al respecto. Por mi parte ha sido un placer haber compartido con ustedes las bondades y maravillas de este espectacular complemento nutricional suplemento alimenticio. Espero que hayan podido comprender lo que he querido transmitir a través de este video. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres y soy 100% inmunoterapia. Muchas gracias. Buenas noches. Que pasen un lindo día. Hasta luego.